Y comiéndote ese pan blanco así, y ella me respondió, ¡Ay, no, mana, eso no importa, está ahora! Bla, 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 y una chercha ahí quedó. Yo le dije, bueno, como yo estoy full de dieta, yo no me como, yo no como pan ni nada de eso. Y ella me dijo, no, mana, pero en la mañana tú te puedes comer lo que tú quieras. Y yo, ok, chévere, porque como en mi dieta me ponen desayuno súper nutritivo, yo entiendo que eso hace daño. Pero, ok, como ella sabe mucho de nutrición y eso, yo entiendo que ella, ella sabe mucho. Y ahí quedó todo. Luego, le dice Nancy a ella que yo me iba detrás de ella. Y me dice, Ana, sigue a Lourdes, que te vas detrás de ella. Cuando bajo el cristal y le digo, mana, y tú vas a meter ese carro para allá, para Miches. Ella se ofendió por eso y se ofendió por lo pan también, por el comentario, porque ella entendió.